Hoy tengo que hablar con vosotros de accesos arteriales, ventajas y complicaciones. Espero que os resulte de interés porque a veces los accesos arteriales consideramos que es la parte fácil del procedimiento y no siempre es la parte más fácil. Si hablamos de accesos arteriales siempre tenemos en cuenta que el más frecuente es el femoral, es el que aprendimos a hacer todos al principio pero luego existen otros accesos no tan frecuentes pero cada vez más comunes como pueden ser el radial, el brachial o el poplite y luego accesos un poco más extremos como la punción carotidia directa o incluso los accesos traslumbares que hoy en día pues no son tan frecuentes. El acceso arterial es un poco como Chucky cuando era bueno. Todos consideramos que es la parte fácil, que es sencilla, es lo primero que aprendemos a hacer cuando empezamos en la radiología vascular y lo que tenemos que contemplar es que esta parte del procedimiento no siempre ha sido bonita. Dentro de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en un acceso arterial, la primera de todas va a ser la coagulación, es decir, que este paciente se pueda pinchar. Para ello os recomiendo el uso de guías. No están estandarizados los procedimientos en cuanto al manejo de la anticoagulación y la antiagregación pero existen guías como esta en la que ha participado CERVEI que lo que intentan es homogeneizar un poco la conducta que vamos a seguir todos. Además en esta guía se estratifica el riesgo de los procedimientos en bajo, moderado o alto y en función de esto la anticoagulación y la anticoagulación y se dan recomendaciones para la retirada y para la introducción de estos fármacos. Una vez tenemos claro que el paciente toma la medicación que toma, se la hemos retirado o no y puede pincharse, vamos a tener que invertir tiempo en la planificación. La planificación de un acceso arterial es casi la parte más importante y para ello hay una herramienta que es fundamental que es el uso de la ecografía. La ecografía es la prolongación de nuestras manos, es un aparato que está en la sala que es muy sencillo y que va a ser esencial a la hora de poder decidir qué acceso arterial vamos a utilizar. La ecografía per se nos permite averiguar si este acceso vascular va a tener por ejemplo placas de ateroma, si se trata de una pared sana, si se trata de una arteria sana, si tiene calcio o también si existen variantes de la normalidad, que no son tan frecuentes pero a veces existen y hay que tenerlas en cuenta porque nos pueden complicar mucho la vida en el procedimiento. El acceso arterial más frecuente es el acceso femoral, es el más frecuente porque técnicamente es el más sencillo, además nos va a permitir muchas veces hacer un abordaje bilateral que si entrásemos por un brazo tendríamos que a lo mejor hacer abordaje por los dos para llegar a lo mejor, por ejemplo a las mamarias. Nos va a permitir hacer proyecciones laterales porque los brazos no nos molestan al girar el arco si tenemos el abordaje en la pierna. Vamos a tener una menor radiación absorbida como operadores, por supuesto vamos a tener posibilidad de implementar mayores calibres y además los sistemas de cierre pueden estar indicados en estos abordajes. Tener clarísimo que es fundamental que la punción sea en el sitio correcto, que es justo antes de la infurcación de la femoral y por encima de la cabeza femoral para tener un sitio donde podamos comprimir con calidad. Otros accesos que cada vez son más frecuentes es el acceso radial que se produce con la muñeca en hiper extensión en estos dos o tres centímetros de la tabaquera anatómica y además una de las ventajas fundamentales que tiene es que va a permitir una demulación precoz del paciente porque se utilizan estas pulseras o estos sistemas de cierre que permiten la movilidad total del paciente y facilitan tener una calidad percibida muy alta por el paciente. Tener claro que hay que utilizar el cóctel vasodilatador porque uno de los principales problemas de este tipo de accesos son los vasospasmos y las trombosis que se producen entre un 7 y un 10% en estos accesos y que además nos va a permitir menores calibres de materiales. El acceso radial permite hasta un 7f de perfil bajo que es con un 6f en las femorales. Accesos que también tenemos que tener en la recámara pero que tenemos que tratar con quizás más precaución es el acceso brachialumeral porque este tipo de acceso tiene un riesgo de trombosis más alto, permite calibres solo de hasta 6f y sobre todo en pacientes obesos o que tienen más panículo adiposo en esta parte del brazo puede dificultar muchísimo la compresión. En este tipo de acceso tenemos que tener en cuenta que aquí las arterias están más sanas que a nivel femoral porque suele tener menos arteriosclerosis y al estar más sanas, contrariamente a lo que se puede pensar, pueden dar más complicaciones porque las paredes son más friables. Entonces cuando nos vemos abocados a utilizar este acceso y el paciente tiene un panículo adiposo extenso o no estamos seguros a la hora de hacerlo, yo recomiendo también que se valore el abordaje híbrido con los cirujanos vasculares que se dice que la arteria se exponga a la arteria y se pinche con la arteria expulsa. Siempre es fundamental valorar el calibre del material que vamos a introducir por el acceso que vayamos a utilizar. Si tenemos que poner un estén que entra por un 7f valorar que a lo mejor es mejor la piel entre el brazo. Si vamos a utilizar calibres pequeños pues a lo mejor el brazo nos sirve y también en función de la experiencia que tengamos. Una vez hemos invertido el tiempo en la planificación tenemos claro qué tipo de acceso vamos a hacer, la técnica de función. Tenemos que tener clarísimo que las agujas no son el cuchillo de psicosis, hay que intentar pinchar una vez, hay que invertir tiempo en la ecografía previa para pinchar en la superficie de la pared arterial intentando que no hagamos doble función para no tocar la pared posterior y siempre en un ángulo de 45 o 30 grados. Es muy importante otra vez y lo recalco porque esto es fundamental que hagamos el acceso que hagamos nos aseguremos que luego la compresión se vaya a poder realizar con calidad. Un concepto que es básico es el de los territorios hostiles y es que muchas veces cuando vamos a hacer un acceso, vamos a pinchar una arteria consideramos que tiene la grasa, tiene el músculo, esto es sencillo, con ecografía, accedo a la arteria y se acabó. Pero existen algunas connotaciones como pueden ser los territorios fibróticos porque el paciente a lo mejor ha tenido una cirugía en las ingles, le han hecho una endartetectomía y aquello está fibroso y duro o a lo mejor ha recibido radioterapia en ese territorio y esto nos puede dificultar mucho la vida. Y otra de las condiciones que también son bastante frecuentes que tenemos que tener en cuenta es la existencia pacientes obesos, tenemos una población obesa relativamente alta y a veces solo el hecho de tener un panículo adiposo muy extenso nos puede complicar mucho la existencia. Para ello es fundamental saber que por ejemplo como veis en la imagen cuando tenemos un panículo adiposo muy ancho que es de baja resistencia y debajo tenemos el paquete muscular que es de alta resistencia lo que pasa cuando pinchamos y pasamos la guía es que a veces la guía se queda enredada en el panículo adiposo y cuando vamos a meter el introductor el introductor se dobla sobre el panículo adiposo. Para esto es fundamental intentar disminuir en la medida de lo posible la distancia que tenemos de panículo adiposo. Si tenemos que levantar el faldón abdominal habrá que levantarlo, comprimir el tejido adiposo para disminuir esta distancia y siempre hacer intercambios sobre guías rígidas. Otra vez fundamental sobre todo cuando vamos a tener un acceso hostil el hecho de poder comprimir con calidad después porque no sirve de nada que hagamos un procedimiento fantástico si luego la vamos a liar con la compresión o con los cierres. Hablando de cierres, el cierre es la parte final del procedimiento pero no por ello es menos importante y a veces se nos olvida que una buena compresión manual es fundamental y que todos deberíamos aprender a hacer una buena compresión manual. El enfermero o la enfermera no es la responsable de hacer la parte más cuñazo del procedimiento, es responsabilidad nuestra y tenemos todos que aprender a hacer este tipo de compresión. Tiene una curva de aprendizaje, probablemente enfermería es en muchos equipos los que mejor nos pueden enseñar a hacer este tipo de compresiones pero no saber hacerlos nos puede llevar al huerto muchas veces. También existen dispositivos de cierre percutáneo, se pueden utilizar, tienen sus indicaciones, el tener un dispositivo de cierre a mano no implica que todos los accesos los tengan que cerrar con un dispositivo, a veces pueden tener complicaciones, pueden no funcionar, algunos de estos materiales dejan parte de sellada en la pared arterial y este material puede emigrar y puede generarnos complicaciones secundarias y se tienen que utilizar cuando tienen que utilizarse. En cuanto al cierre, fundamental, vuelvo a repetir, hay que saber comprimir, no es la parte más agradable, es una media de 5 minutos por French y a veces tardas, pero bueno, es fundamental que todos, sobre todo en el periodo de aprendizaje, cuando somos intervencionistas jóvenes, aprendamos a hacerlo. Si utilizamos un dispositivo de cierre y este falla, no nos queda otra que comprimir, con lo cual es fundamental que sepamos hacerlo y sepamos hacerlo bien. Cuando tenemos calibres pequeños, no está indicado utilizar un dispositivo de cierre, con lo cual vamos a tener que comprimir. Cuando comprimimos, acordarnos siempre de que tenemos que ver los pulsos distales, no se trata de trabajar en la ingle y olvidarnos de lo que pasa más allá de la rodilla para abajo que está tapado por la sábana, a veces tenemos complicaciones distales que no vemos. Si vamos a hacer varios abordajes en la misma zona, no está indicado el dispositivo de cierre, con lo cual vamos a tener que comprimir. Como he dicho, no dejamos material en la parte de la arteria. Si tenemos que hacer una punción posterior inmediata, es mejor comprimir, es decir, si yo tengo un paciente al que voy a tener que bajar mañana o a lo mejor lo tengo que volver a bajar esta noche, es mejor comprimir y no dejar un dispositivo de cierre en esa ingle, por ejemplo, y en gente joven, yo desde luego no pongo un dispositivo de cierre si lo puedo vivir. Una vez hemos planificado el acceso, el paciente es apto para la punción, sabemos cómo tenemos que hacer la técnica de punción y tenemos claro cómo tiene que ser el cierre, aquí vienen las complicaciones. Lo fundamental de las complicaciones es evitarlas y para ello todos los procedimientos previos de los que hemos hablado son fundamentales. Hay que invertir tiempo en la planificación, hay que saber a qué nos vamos a enfrentar cuando tenemos que hacer un acceso arterial y sobre todo contemplar qué cosas se nos pueden complicar. La complicación fundamental de cualquier acceso arterial es el hematoma. El hematoma no es más que la fuga de sangre hacia el tejido celular subcutáneo cuando va desde la arteria hacia la piel y puede ser más o menos escandaloso, pero en líneas generales suele ser autolimitado y no tiene mayor complicación. Pero siempre hay que hacer una ecografía para verificar que no existen colecciones, que no hay autonorismas por debajo, que no tenemos complicaciones secundarias, ese hematoma. Tenemos que tener en cuenta también que los hematomas duelen, que parece que como es un hematoma y es una complicación menor, el paciente se está quejando mucho sin mucho motivo, pero los hematomas duelen y además tardan en absorberse, con lo cual tenemos que tener a mano medicación para que los pacientes se sientan más confortables. Otro tipo de sangrado que nos puede pasar es cuando muchas veces tocamos la parte posterior en la punción y se produce un sangrado no hacia la superficie de la piel, sino hacia el retroperitoneo. Este tipo de sangrado es bastante más complejo y puede ser autolimitado o no. Para ello tendremos que realizar un angiotac o una angiografía, si lo sospechamos en la sala, aunque es poco probable. Y si realizamos la prueba de imagen y no hay sangrado activo, no tocamos. A veces la arteria sangra, es autolimitado, no está sangrando cuando lo hacemos en angiotac, con lo cual el control clínico con el hemograma y el dolor o la clínica del paciente. Pero si hay un sangrado activo, vamos a tener que reparar la pared de esa arteria con la provocación de un estén. Otra complicación que tenemos que tener en cuenta y que nos puede complicar mucho la vida es la existencia de pseudonormismas. Todos sabemos que el pseudonormismo es un defecto en la pared, que lo que produce es una salida de sangre a alta presión solo contenida por la denticia de la arteria. Y este tipo de complicaciones pueden empeorar mucho la situación. Entonces, por consenso, todos los pseudoneurismas sintomáticos se van a tratar. Los no sintomáticos, es decir, yo termino de hacer el procedimiento, comprimo y de repente me doy cuenta de que hay un pseudoneurismo. Si es inferior a 2-3 centímetros, se puede contemplar que se produzca una trombosis espontánea. Podemos realizar un manejo expectante, pero yo desde luego comprimiría. Y si no resuelvo con la compresión, la inyección percutánea de trombina es una solución fantástica, muy rápida y con buenos resultados. Pseudoneurismas de 3 centímetros o superiores. Tratamiento incluso cuando los pacientes no refieren clínico. Y el manejo quirúrgico. Vamos a tener que recurrir a él cuando el mínimamente invasivo está contraindicado o lo hemos intentado y hemos fallado. A lo mejor tenemos un pseudoneurismo que tiene un cuello muy amplio y la inyección de trombina no nos parece segura, ese va a ser quirúrgico. O si inyectamos trombina y aquello tiene un flujo que no somos capaces de coagular. Otra complicación que es hoy en día no tan frecuente con las medidas de asepsia es la infección. ¿Qué pasa con las infecciones? Pues que a veces nos encontramos este tipo de cosas. Desde luego si nos encontramos una engle de estas características como la imagen de arriba que es una celulitis, ahí no nos vamos a plantear pinchar. El abordaje por esa engle ya no se puede hacer. Y esto también puede producirse después de haber hecho un abordaje arterial. Y en la imagen de abajo lo que vemos es un pseudoneurismo infectado. Ambas complicaciones tienen que tratarse. Vamos a recurrir a la ecografía para verificar que no hay colecciones. En el caso del pseudoneurismo comprobar que existe un pseudoneurismo inferior. Inferior quiero decir en el tejido celular subcutáneo. Y vamos a implementar tratamiento antibiótico, descartar estas complicaciones como hemos dicho y nunca jamás dejar dispositivos. Desde luego el pseudoneurismo infectado va a ser quirúrgico porque aunque hemos hablado que los pseudoneurismos se pueden tratar mediante la inyección de trombina, no parece muy buena idea injertar trombina en algo que está infectado. Otra complicación que nos puede pasar durante el acceso arterial son las trombosis. En las trombosis es fundamental identificar la causa para ponerle remedio al final. Una bacteria con trombo, vamos a tener que sacar ese trombo de alguna forma, pero es fundamental identificar la causa, sobre todo cuando es secundario un acceso arterial que hemos hecho nosotros porque a lo mejor hemos sido, o con alta probabilidad hemos sido nosotros los causantes de esa trombosis. Podemos haber hecho una disección y que el flap de esa íntima haya provocado el trombo, con lo cual vamos a recurrir a la trombolectomía. Un dispositivo de cierre que haya migrado parte del material y haya provocado una trombosis distal. No hemos calculado bien el calibre de los materiales con el diámetro del vaso y hemos provocado una trombosis. O una compresión excesiva por una mala técnica que haya provocado la trombosis. Esto es poco frecuente, pero hay que contemplarlo dentro de las causas. Por ello es siempre fundamental vigilar, en este caso, los pies o las manos cuando hacemos una compresión de un acceso arterial. Tenemos que tener en cuenta siempre la parinización sistémica, que no se nos olvide, y la parinización de los sueros y colocar el suelo de lavado, que esto a los intervencionistas periféricos muchas veces se nos olvida. Como hemos dicho, la disección es otra de las complicaciones. Lo que pasa es que lo que hacemos cuando pasamos el material, sobre todo cuando pasamos las guías, es en arterias que están dañadas, levantamos un flap de la íntima y al final acabamos pasando el material por ahí. Y esto diseca esta parte de la arteria y puede llegar a acluirlo. ¿Qué hacemos cuando tenemos una disección? Bueno, las disecciones suelen ser, suelen producirse cuando estamos haciendo recanalizaciones de distales, pero si no somos muy cuidadosos y basamos la guía en arterias que no son del todo sanas, podemos producirlas. Lo fundamental es pensar, ante cualquier complicación tenemos que pensar. ¿Es una disección limitante de flujo? No, pues entonces no se toca. A veces hacemos disecciones pequeñitas en la pared de la arteria, no condicionan nada, no hay dolor, no hay clínica, no se toca. Si es una disección limitante de flujo, haremos una angioplastia y si esta angioplastia no es suficiente, entonces tendremos que colocar un estén en la arteria. Otra de las complicaciones, y creo que ya es la última, en cuanto a los accesos arteriales, es la fístula. A mí las fístulas siempre me recuerdan a hablar del empalador, porque al final es como empalar una arteria con una vena y genera una comunicación anóbala entre estos dos vasos y como veis en la imagen de arteriografía, lo que hay es un lavado precoz por la vena. La mayor parte son traumáticas. De las traumáticas hasta el 60% tienen manejo inmediato porque son sintomáticas. Al final, cuando comunicamos una arteria y una vena, lo que hacemos es derivar el flujo y las traumáticas suelen ser una derivación de flujo importante. Con lo cual, lo que producen es a veces incluso sobrecarga de cavidades derechas y problemas cardíacos. En cuanto a las no traumáticas, que suelen ser las diatrogénicas, muchas veces el tratamiento es diferido porque pasan desapercibidas. A veces ni te das cuenta mientras estás haciendo el procedimiento de que has hecho una pequeña fístula o es tan pequeña que no tiene indicación de tratamiento, sí que es cierto que si ya estás allí, pues no te cuesta nada hacer un poquito de angioplastia para intentar sellar ese defecto en la pared, pero si son de poco calibre no te sueles dar cuenta. Y si optamos por el tratamiento tendo vascular, va a ser mediante embolización del defecto. Si son fístulas muy grandes, se puede colocar tapones vasculares y también mediante la colocación de stents en la arteria. Fundamentalmente, y para concluir, no nos volvemos locos con las complicaciones de los accesos arteriales. Hay que pensar. Cuando tenemos una complicación, lo primero que tenemos que hacer es pensar y antes de eso tener siempre muy en cuenta que cualquier cosa que hagamos, la planificación y el invertir tiempo en cómo vamos a hacer las cosas, en contemplar las complicaciones, en tener material para resolver esas complicaciones, es fundamental. La ecografía es nuestra amiga, es un aparato que tenemos en la sala, que podemos utilizar, que no se lo tenemos que pedir a nadie, que tiene un acceso muy sencillo y que nos va a ayudar mucho a planificar el tipo de acceso que vamos a hacer. Tener en cuenta siempre que no todos los accesos van a ser fáciles a priori. Tenemos situaciones hostiles que tenemos que contemplar, como pueden ser las fibrosis, las radioterapias previas, los accesos previos, la gente obesa o incluso valorar que nos podemos encontrar, las ingles son zonas sucias muchas veces, con procesos infecciosos que nos pueden complicar las cosas, con lo cual antes de decidir hacer un tratamiento no está de más echar un vistazo a la zona por la que pretendemos hacer el acceso arterial. Y recordaros que si tenemos una complicación es muy importante saber que la ecografía nos puede ayudar primero a detectar esa complicación y en muchos casos a resolverla o a planificar la resolución. Con lo cual el manejo de la ecografía para un radiologo intervencionista tiene que ser casi como el ABC. Os dejo un poquito de bibliografía y muchas gracias. Vale. Creo que se ve, ¿verdad? Se ve la presentación, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno, pues nada. Lo primero de todo, ya se ha pasado la primera diapositiva. Bueno, daros las gracias a todos por los que me han invitado a esta presentación y también a los que estáis esta tarde allí. Me hace muchísima ilusión el dar una charla, sobre todo para jóvenes médicos o futuros médicos y jóvenes radiólogos que, bueno, que están interesados en la radiología intervencionista. Pediros disculpas porque va a ser un poco más larga, o yo aunque voy a intentar hacerla en 20 minutos, pero no voy a poder decir todo lo que debería porque el tema es súper amplio. Hablar de accesos venosos centrales, que como podéis ver en la diapositiva, es una serie de dispositivos de plástico que básicamente podemos definir como unos catéteres que situamos en proximidad del corazón y que pueden partir o de una vía periférica o de una vía central. Con respecto a la importancia, se basa, como veis en la diapositiva, si nos metemos dentro del mundo del marketing y de las empresas, ellos están ansiosos por conocer qué es lo que va a ocurrir y lo que sabemos es que va a haber un aumento muy claro del número de accesos vasculares, que va a ser creciente, que va a ser progresivo y que este aumento no es uniforme. Básicamente se va a suponer un pequeño descenso de los reservorios y un aumento muy significativo de los catéteres venosos centrales de inserción periférica, que son los famosos PIC. Las causas, pues creo que son claras. La primera de todas ellas es el envejecimiento poblacional y también el mayor ingreso hospitalario, la mayor cantidad de tratamientos fundamentalmente quimioterápicos y aunque ello supone unas amplias ventajas, es decir, la utilización de estos dispositivos venosos centrales, fundamentalmente de los PIC, por la mejoría del tratamiento y especialmente porque los pacientes evitan las funciones repatidas de las venas, no tenemos que olvidar que existen bastantes inconvenientes, sobre todo las complicaciones asociadas al acceso venoso y la pérdida de un capital venoso que puede ser definitivo en un futuro si consideramos que el número de pacientes en enfermedad renal crónica, sobre todo enfermedad renal crónica terminal a partir de los 70 años, es cada vez progresivo y muy importante. Me gustaría haceros llegar a todos los que empecéis en el intervencionismo qué es lo que va a ocurrir sobre todo con la colocación de los PIC. Bueno, normalmente un facultativo no tiene un acceso vascular y le solicita a su enfermero que le coloque una vía central o que le coloque un PIC. Lo normal sería que existiera un protocolo hospitalario, como el que podéis ver en la diapositiva, en donde alguien, el responsable o la responsable de ello, valorara qué tipo de acceso vascular hay que colocar a ese paciente. Pero la realidad es que el facultativo solicita una vía, el enfermero se la coloca y nos olvidamos de todos otros datos asociados al propio paciente, como es la edad, la cronicidad, el tipo de tratamiento que precisa y se colocan vías de una manera muchas veces indiscriminada. ¿Quién debe coordinar? No quiero decir que tengamos que ser las unidades de radiología vascular, pero alguien debería coordenar y adaptarse a un protocolo como el que veis ahí en la imagen, habiendo varios ya existentes en muchos hospitales y que también están en la web y que son accesibles para todos. Los PIC, vamos a hablar de ellos más adelante, o va a hablar de ellos más adelante una enfermera, que creo que son realmente quienes los colocan. Y yo os voy a comentar los catéteres venosos centrales de inserción central, que son básicamente tres, aunque me voy a basar mucho en el catéter venoso central para hemodiálisis. Sabéis que los catéteres venosos centrales básicamente se dividen en que sean temporales o permanentes y a su vez que sean tunelizados o no tunelizados. Todos los que vamos a ver en la presentación mía o la que me sigue van a ser catéteres permanentes y algunos de ellos son tunelizados, como son los reservorios y los catéteres tipo HITMAN o los catéteres de hemodiálisis, y dentro de los no tunelizados y de inserción periférica se encuentran los PIC. Y aunque creamos que es un procedimiento que realizamos muy frecuentemente en las salas de radiología vascular, pues no por ello tenemos que perder de vista que es necesario saber colocarlos y seguir un protocolo y un procedimiento. Lo primero de todo es saber cómo se colocan y cuál es la técnica de elección mejor para colocarlo. Y antes que nada, pues tenemos que hacer algunas consideraciones, como ves ahí en la imagen. Es importante señalar que no se puede colocar un acceso vascular en cualquier sitio, algo que, bueno, algunos otros especialistas creen que se puede realizar, es decir, se puede realizar en una habitación, sin las condiciones de esterilidad, que es imprescindible tener métodos de imagen, no solamente la ecografía, que ya se considera una evidencia, sino también métodos de fluoroscopia, y que además hay que tener conocimientos anatómicos suficientes como para la colocación de estos catéteres accesos venosos. ¿Y cuáles son las mejores venas de acceso? Ya comentarán que para los PIC son las venas basílicas y de catéteres venosos centrales, reservorios o HITMAN, sin lugar a dudas son las venas yugulares. Como os he comentado y que también Sara ha mencionado en el acceso vascular arterial, ya es una evidencia, como podéis ver en esta publicación de la COCRA, que hace una revisión sistemática, de que todos los accesos vasculares deben de ser colgados mediante ecografía, disminuyendo el tiempo en la colocación y también el número de complicaciones. Y que luego tenemos que seguir todos los pasos que aquí os menciono. Como he dicho, la asepsia, la utilización de un ecógrafo para minimizar las complicaciones, técnicas de imagen, elegir la vena adecuada y en el caso de los catéteres venosos centrales, es muy importante el posicionamiento de la punta, que debe ser o en la unión cabo-atrial y fundamentalmente en la aurícula derecha. Si queréis saber algo más, como os han comentado, podéis coger en el caso de un acceso venoso central, este código QR y acceder a un vídeo de YouTube, bueno, pues que tenemos nuestra unidad en el canal de YouTube. Y algunos trucos y consejos. Lo primero, como os he comentado, la vena de elección, sin lugar a dudas, en un acceso venoso central, es la vena yugular, fundamentalmente la vena yugular interna derecha, puesto que es la que tiene la menor longitud entre la inserción de la punción en la vena y la aurícula derecha y además lleva un trayecto recto. Las otras venas son las yugulares, las femorales y las subclavias. Perdón, existen venas también, como podría ser la propia punción de la vena cava o la vena suprahepática, espero que no las vamos a mencionar, perdonadme. Y con respecto al tipo de punción, podemos hacer una punción transversal, una punción longitudinal o una punción oblicua. Hoy en día yo creo que la mayor parte no usa el eje transversal, que era el clásico, en donde podéis ver en la imagen, una vez que localizamos, como en este caso, la vena yugular, avanzamos transversalmente la aguja hasta que hace como una especie de tienda de campaña sobre la vena yugular y entonces la atravesamos. Yo creo que tiene algunos inconvenientes y por eso os voy a poner unos consejos en este vídeo que voy a bajarle un poco el volumen. Normalmente, como os he comentado, el acceso transversal ha sido el que se ha utilizado tradicionalmente, hoy en día se utiliza una punción en eje oblicuo en la mayor parte de los casos y siempre lo primero que hay que hacer es ecográficamente confirmar la permeabilidad. En el acceso transversal no podemos ver la aguja en todo momento y considero que por ello el acceso transversal es el más adecuado. Utilizamos siempre un sistema de micropunción con una guía de 0.18 y una aguja fina a través del cual vamos a introducir una guía de mayor soporte de 0.35. Aquí podéis ver una imagen de lo que es un set de micropunción que permite el paso a través de esa guía fina y luego retirando el dilatador interior pasar una guía de mayor calibre. Uno de los trucos a considerar es ver siempre la guía en todo momento que esté situada en la cava inferior para evitar complicaciones y sugirarla para evitar estas sístoles y confirmar su posición. Ecográficamente como veis en la imagen visualizamos que está permeable la vena yugular el posicionamiento con respecto a la arteria y en la confluencia aquí entre la vena yugular y la subclavia primero inyectamos anestesia y a continuación pues vamos a localizar la aguja vamos a intentar visualizarla en todo su eje y realizamos la punción de la vena yugular aspirando a continuación la sangre. Algunos otros trucos una vez que hemos hecho la punción pues la guía fina que es la guía de 0.18 la pasamos y a veces no nos pasa choca contra las válvulas tenemos que juguetear con ella oblicuar un poco la guía metálica y una vez que hemos conseguido que ya se sitúe en posición pues pasaríamos a introducir el sistema de micropunción confirmamos que la posición es la adecuada retiramos la guía de 0.18 y por el sistema de micropunción pasamos la guía de 0.35 y luego bueno pues tenemos que dilatar y vetamos que las manos entren dentro de las copias pero siempre debemos seguir con el dilatador y con el introductor el introductor pelable pues la dirección de la guía mirando las copias yo lo recomiendo sobre todo al inicio aunque nos hidrademos un poquito más aquí estamos ya pasando el introductor pelable cuando está en cava inferior no tenemos que tener tanto cuidado a veces no es posible pasarlo a la cava inferior y podemos lesionar cavidades cardíacas y finalmente el catéter queda en posición otro punto importante es saber la longitud del catéter hay que saber que los catéteres se elevan cuando nos ponemos en posición de bipedestuación en un estudio que nosotros realizamos el 18% de los catéteres estaban mal posicionados sobre todo los catéteres de hemodiálisis como podéis ver aquí en las imágenes sobre todo los catéteres yugulares izquierdos dando lugar a importantes estenos por ello lo que hay que hacer es medir la longitud la distancia que hay desde el túnel hasta la entrada de la vena yugular y la distancia que hay desde el dacron hasta la aurícula derecha para elegir el catéter más adecuado para cada uno de los pacientes y si los catéteres se quedan cortos en las venas yugulares en la vena cava inferior no hay nada más que decir se van a colocar todos en una posición muy baja y muy inferior no llegan la mayor parte de ellos como veis a la aurícula derecha y se generan importantes trombosis por el choque continuo del catéter contra las paredes de la cava por otro lado hay que controlar la infección para ello es básico saber dónde tenemos que hacer el túnel que hay que colocar el dacron a más de 3 centímetros de la entrada del catéter en la piel para evitar las infecciones y que hay que seguir una serie de pautas la mayor parte de las clínicas de práctica clínica perdonad por la redundancia indican que no hay que hacer un rasurado preoperatorio ni mucho menos con cuchillas cortantes el día previo a la intervención debe rasurarse lo menos posible y si no con una maquinilla de rasurado mecánico y el lavado quirúrgico es recomendado sobre todo por las guías NICE en el día de la intervención con un jabón de cloresidina la vía femoral se coloca siempre el catéter en una posición lo más alejada posible de los genitales en el otro caso veis pues un catéter que no se ha situado adecuadamente o que se ha desplazado y el CUF o dacron está fuera a nivel del tubo favoreciendo las infecciones y las tunelitis por otro lado vamos a tener el adecuado mantenimiento aquí voy a hablar menos del mismo comentaros que dentro de las complicaciones está la trombosis y la vaina de fibrina y que ya en las guías clínicas tanto españolas como de la National Clinic Foundation indican que es imprescindible una evaluación radiológica de un catéter disfuncionante en el caso de una vaina de fibrina lo que hay que hacer es la sustitución del catéter y la encioplastia de la vaina si no funcionan las fibrinolisis locales o la trombectomía ¿y cómo se sustituye un catéter venoso central de hemodiálisis? en las imágenes veis una paciente en la cual además de una vaina de fibrina evidente que habíamos visualizado inyectando contraste por las luces del catéter había una tunelitis por lo tanto no podemos ni usar el túnel ni utilizar el propio catéter para recambiarlo por ello lo que hacemos es una disección en el cuello en el punto de inserción retiramos la vaina que rodea el catéter y nos quedamos con aquel segmento del catéter que va hacia la aurícula derecha a continuación pues pasaremos una guía y haremos una angioplastia de la vaina aquí veis que hemos seccionado ya estamos pasando una guía teflonada la dejamos en capa inferior a continuación pasamos un introductor de un 10 friends hacemos una angiografía vemos la vaina de fibrina y la estenosis y luego estamos haciendo una angioplastia con balones de 8 o 10 milímetros yo creo que más de 10 milímetros no van a ser necesarios lo hacemos repetidamente a lo largo de todo el trayecto incluso segmentos más proximales porque a veces esto dificulta la vaina de fibrina en el trayecto dificulta la colocación de un nuevo catéter aquí veis que estamos haciendo la angioplastia hemos roto la vaina de fibrina y finalmente pues vamos a colocar un catéter con otro túnel y utilizando la misma vía de acceso ya se acaba el final solamente me parece muy importante deciros si se sabe cuál es el mejor catéter renoso central tunelizado en las guías del acceso vascular del año 2017 no se definía ninguno decíamos que había que utilizar poliuretanos hidrofílicos ahora lo de poliuretanos hidrofílicos está sustituyendo por poliuretanos hidrofóbicos y utilizar un polífero como es el carbotano hoy en día parece que existen ya algunos ensayos clínicos más importantes que nos hablan de que es importante o parece que mejora la permeabilidad si esos catéteres tienen un recubrimiento de parina y bueno respecto a los nuevos modelos que hay varios hechos en el mercado el que parece que está demostrando mejores tasas de diálisis y mejores permeabilidades son los catéteres de puntas simétricas como los que veis ahora mismo en la imagen tanto el vector flu como el palindrome por ello sería el catéter de elección y bueno cuál sería el mejor reservorio o el mejor PIC quiero deciros que las complicaciones de los PIC son muy elevadas son superiores al 30% fundamentalmente infecciosas y trombóticas y que aunque no hay grandes resultados ni grandes evidencias parece ser que el material tendría que ser también un poliuretano y trófago que yo no lo sabía y lo he estudiado ahora y lo he descubierto y parece que los recubrimientos mejoran la permeabilidad y sobre todo la existencia de una válvula antirreflujo como conclusión deciros que en el caso de los catéteres venosos centrales tenemos que asumir que no siempre hacemos las cosas bien que tenemos que ser sistemáticos que tenemos que vigilar todo el procedimiento tanto en la colocación como en la asepsia auto evaluarnos y en el caso de los catéteres de hemodiálisis quizá haya que utilizar un modelo mixto con recubrimientos y puntas simétricas os dejo aquí también los códigos QR si queréis acceder a los mismos para ver vídeos un poquito más largos y nada más daros a todos las gracias por vuestra atención y ya está y que dejo de compartir pues nada buenas tardes en principio daros las gracias por invitarme a participar en este ratito que para mí me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros y bueno os voy a dar un paseíto por nuestra sala de radiología vascular aquí en Huelva nosotros en la unidad somos muy poquito personal de momento estamos la doctora Moreno que todos conocéis cuatro enfermeros y un técnico actualmente nos estamos ampliando tenemos a residentes cuarto año que en principio se quedarán con nosotros dos técnicos que se están reciclando y esperemos que en un futuro nos concedan más enfermeros y algunos auxilios que nos hacen falta nuestra sala actualmente pone como ha dicho la doctora Moreno todos los catéteres tunelizados y los reservarios subcutáneos de Huelva y en los últimos años ponemos también casi todos los pies la demanda de los pies es creciente necesitamos para colocarlos correctamente pues unas salas que tengan condiciones de asesia nuestras salas están quirofanizadas y afortunadamente tenemos y contamos con una ecografía y una escopia de alta calidad nosotros en el hospital no tenemos ni electrodo intracavitario ni equipo ético parte de los pies del hospital se ponen en diferentes plantas de hospitalización por ejemplo hematología oncología que pone los suyos tienen un equipo que está perfectamente cualificado entrenado y ponen gran parte de los pies que se piden en esa unidad en medicina interna también que hay una enfermera que tiene una gran trayectoria poniendo los pies y da salida a muchos de los que piden en esa especialidad y la UCI también pone los suyos pero no obstante son muchos los pacientes que necesitan que se le pongan en nuestra unidad porque no son son pacientes difíciles de difícil colocación a pie de cama la línea media no me voy a parar a contaros nada sobre ella solo deciros que también nos piden mucho que la coloquemos tanto dentro de nuestra unidad como fuera es una técnica más fácil es un catéter muy cortito queda fuera de la anatomía central y solo con el ecógrafo y el paciente en su cama podríamos hacerlo sin dificultad en nuestra unidad hemos colaborado en los últimos años en un taller práctico para formar a compañeros de las plantas de hospitalización para que puedan colocar las líneas medias a pie de cama los pies un poquito más complejos nosotros sí que tenemos que pasar al paciente a nuestra mesa de trabajo monitorizarlo para controlar si hace alguna extracístole y contar con la eco y la escopia como os he dicho no contamos con el estrodo intracavitario pero para nosotros no es un inconveniente porque nos ayudamos de la escopia para controlar que la punta quede en su sitio y si hay alguna dificultad durante la técnica poder comprobar que es lo que nos impide avanzar el procedimiento a partir de aquí os voy a enseñar también unas diapositivas con fotos nuestras en la unidad para que veáis el día a día nuestro poniendo un pic y bueno nosotros recibimos al paciente le informamos lo que le vamos a hacer le hacemos una pequeña chelí lo monitorizamos para controlar la aparición de extracístoles como os he dicho y cuando lo tumbamos le ponemos el brazo en un soporte a 90 grados con respecto al cuerpo y bueno disponemos de la sala como os he dicho quirofanizada para hacer la técnica completamente estéril esta es nuestra mesa quirúrgica requiere de lavado quirúrgico de dos enfermeros aquí podéis ver todo el material bien preparado listo para ser puesto en el paciente el mapping venoso es una de las partes más importantes de la técnica es importante elegir bien la vena que vamos a usar para adecuarla al catéter que vamos a poner aquí podéis vernos poniendo la funda estéril del ecógrafo que también es un paso importante para mantener la estérilidad en todo momento nos ayudamos de compañeros que no están lavados y por tanto no están estériles esto es uno de los truquitos que quiero compartir con vosotros nosotros lo usamos pero casi siempre fuera de la unidad lo que hacemos es usar ya que estamos haciendo el mapping venoso para elegir la vena cuando encontramos el punto exacto donde queremos pinchar cogemos una jeringa de dos la apretamos contra la piel del paciente y hacemos presión negativa nos va a dejar una marca que nos va a ayudar pues para ir avanzando poder poner un poquito una bonda anestesia que vaya haciendo efecto en el paciente mientras preparamos otras cosas lo usamos fuera porque no siempre fuera de la unidad disponemos de tanto material o de tanto personal de ayuda la punción venosa que la podemos hacer tanto en transversal como longitudinal o a veces también hacemos una técnica combinada a mí personalmente me gusta pinchar en transversal pero luego sí que me gusta seguir la guía con el eje longitudinal para asegurarme que está en su sitio una vez que pinchamos pasamos la guía con la técnica es el dínger y posteriormente traemos la aguja hacia atrás por encima de la guía siempre con cuidado y manipulando bien la guía a menudo nos encontramos con pacientes hostiles con brazos muy difíciles de puncionar con unos edemas espantosos y bueno normalmente son punciones muy difíciles nosotros cuando por fin conseguimos pinchar y que salga sangre nos ponemos un poquito nerviosos y queremos pasar la guía cuanto antes y eso nos lleva a soltar el ecógrafo que se nos pueda mover la aguja y cuando pasemos la guía ya no estemos en la vena nosotros la solución que le hemos dado desde nuestra unidad es que una vez que hemos pinchado ese tipo de brazo y hemos conseguido que salga sangre por la aguja no movemos nada es el compañero que está con nosotros el que nos va a ayudar a pasar la guía una vez que ya con el ecógrafo somos testigos que la guía ha pasado a la vena entonces sí que podemos soltar el ecógrafo dejar de hacer presión con él y soltar y sacar la aguja con la que también estábamos haciendo una cierta presión en la vena pelamos el introductor y antes hemos hecho una pequeña incisión en la piel del paciente la incisión aunque es muy pequeña yo siempre hago hincapié en que esté bien hecha porque nos gusta ver que la guía queda holgada en el punto de inserción porque si no la lucha del pelable contra el paciente es una lucha perdida el pelable es muy blandito muy finito y si no la cargamos un pelable roto o con la vaina o con la transición rota no entra si no nos pasa la guía ¿qué hacemos? bueno pues nosotros afortunadamente en radiología vascular contamos con un montón de guías una a la que echamos mano muchas veces la guía nitres que a veces la guía que trae el pin no nos deja pasar por cualquier motivo y la guía nitres navega muy bien y no nos plantea ninguna dificultad y podemos pasar con él también otra solución que podemos dar es cambiar el pelable por un introductor del 4F radial que nos permite meter contraste y valorar el árbol venoso y ver si alguna complicación alguna dificultad que nos permite avanzar con la guía este truquito que no he querido dejar de ponerlo que de toda la vida todos lo conocemos cuando la guía se nos va para la yugula solamente pediremos al paciente que nos gire la cabeza hacia nosotros y que haga presión contra la clavícula y esa misma presión nos hace que podamos redirigir la guía y se nos vaya hacia la cava superior nosotros para medir el PIC el que usamos trae una guía que tiene unas marcas hechas y cuando ya hemos confirmado con la escopia que la guía está justo en el sitio donde nosotros vamos a querer dejar la punta del catéter medimos desde el pelable hasta la primera marca de la guía es orientativo pero trae una cinta métrica el propio PIC que es la que utilizamos y normalmente la medición en una persona de estatura normal y en una basílica derecha sería entre 11 a 15 centímetros eso nos va a dar la seguridad de que lo estamos haciendo bien lógicamente nos ayudamos con la escopia para confirmarlo una vez que retiramos el dilatador y pasamos el catéter sobre la guía es importante también que hagamos un poquito de presión con una compresita o algo porque el intercambio entre el dilatador y el catéter el introductor se desangra un poquito vigilamos la guía en todo momento porque alguna vez en los movimientos estos también podemos producir alguna extracistora como tenemos al paciente monitorizado podemos ser testigos de ello el catéter lo pasamos a través del introductor pelable nos confirmamos con la escopia que estamos en el sitio correcto y cuando lo peleemos pues ya solamente faltará introducir esos 3 centímetros aproximados que nos quedan fuera se me olvida decir pero lo quiero comentar que a la hora de cortar el catéter es importante hacerlo con decisión da igual que sea con guillotina o con bisturí pero hacerlo de forma seca y decisiva para no dañar la punta del catéter es importante que la punta esté en buen estado lo pelamos tirando de ambos lados a la vez confirmamos que no se nos arrugue ni se nos doble por ningún sitio y que todo está en su sitio vamos a confirmar todas las luces del catéter vamos a comprobar que funciona aspirando con jeringa de 10 de luz en luz que salga sangre y luego lavando con la técnica de push stop o a golpecito como a mí me llama llamarla y clamparemos las luces en presión positiva ¿qué es lo que nos pasa si no viene sangre? a veces cuando aspiramos la primera vez no viene sangre de la luz pero bueno es fácil pedimos al paciente que coja aire que lo aguante un momento y justo en ese momento aprovechamos para aspirar con la jeringa de 10 que seguro que si está haciendo pares pues en ese momento refluirá la sangre luego no nos podemos olvidar de decirle al paciente que vuelva a respirar porque si no y nada sellaremos con citrato usamos el cianocrilato que es un pegamento tisular que evita la infección en el punto de inserción le desinfectamos con clorecidina y fijamos el catéter o bien con anclaje subcutáneo o bien con los apósitos de fijación de catéteres hay muchas complicaciones como ha dicho la doctora Teresa Moreno que pueden presentar los PIS pero quizás las que más rabia nos da a los enfermeros encontrarnos en un PIS que está funcionando bien pues son los coágulos los trombos la vaina de fibrina la mejor manera de que no curran es prevenirla como todos sabemos y bueno la trombosis la manera que tenemos para prevenirla pues es elegir un buen catéter una vena buena para ese catéter hacerlo con eco y que la punta del catéter esté en buen estado y quede en su sitio la oclusión también la podemos prevenir lavando bien el catéter haciendo la técnica de golpecito en presión positiva así arrastraremos todos los residuos que tenga el catéter hacia adentro y sellándolo adecuadamente con el citrato y la vaina de fibrina así que es verdad que no tenemos manera de prevenirla porque es una reacción del cuerpo pues nada en resumen recordad que para poner correctamente un catéter básicamente usar la eco cortar el pis bien que la punta quede en buenas condiciones ajustarlo a la medida del paciente para que no nos quede el catéter fuera sujetarlo sin sutura o bien con el anclaje subcutáneo con el apósito de sujeción aplicar el cianoclirato que siempre evita las infecciones en el punto de infección lavar y sellar bien lavado con la técnica de push up push stop push y sellarlo con el citrato y proteger el catéter con una venda tubular una malla sobre todo cuando no se está usando que es cuando más riego corre de tirones y nada un buen seguimiento para un mantenimiento del catéter os dejo también este QR que es de un vídeo del canal de Teresa que podéis ver en directo cómo se pone un pi en nuestra unidad es un poco antiguo es la sala antigua ahora tenemos la sala más bonita pero está muy bien y nada pues muchísimas gracias por todo muchas gracias Ana por compartir con nosotros todos tus trucos en la sesión de los PICS tenemos un montón de preguntas lo cual quiere decir que ha habido mucho interés en lo que nos has contado voy a empezar ya directamente por la primera Mauricio Fernández esto es una pregunta para Sara pregunta en una urgencia se pueden pinchar arterias femorales que tengan prótesis recubiertas cuáles nunca podemos plantearnos pinchar yo quería añadir la pregunta a Mauricio prótesis recubiertas o cualquier tipo de prótesis de bypass o cualquier cosa se pueden pinchar Sara que nos recomiendas bueno no es lo que recomiendes si tú urgencia o no urgencia si tienes que pincharla tienes que pinchar ¿qué pasa? que estás pinchando un material exógeno entonces la profilaxis antibiótica es necesaria pero no no hay contraindicación por pinchar una prótesis recubierta no recubierta y de entrada si estás en una urgencia y tienes que acceder a la arteria pues tienes que hacer o sea riesgo-beneficio lo que no se puede olvidar es la profilaxis antibiótica y luego para el cierre Sara comprimes sí yo no le metía que llama cierre sistemas de cierre a una prótesis ahí sí que la puedes liar un poco perfecto seguimos con la segunda pregunta Ariela Gómez en caso de necesitar el vaso que sea disecado ¿cuánto tiempo debo esperar para hacer de nuevo la intervención o el abordaje? si tú tienes un vaso disecado que los cirujanos vasculares han abierto y han expuesto la arteria y lo acaban de cerrar lo más práctico y lo más fácil es pedirle que te la vuelvan a abrir vuelvan a exponer la arteria y la pinchas expuesta ¿por qué? porque ahí vas a tener un montón de edema de tejido cicatrizal de esto si lo acaban de abrir hace relativamente poco unos días si no existe proceso de cicatrización si puedo esperar desde luego que esté cicatrizado que eso esté resuelto porque vamos a menos riesgo de infecciones menos riesgo de complicaciones pero si tengo que hacerlo que me expongan otra vez la arteria por favor y si no no puedo utilizar esa ingle porque normalmente también pueden ser brazos pero si hablamos de ingles o de brachiales plantearse el otro brazo el otro brazo la otra pierna el acceso contralateral quiero decir pero si tuviera que utilizarlo porque no hay otra manera yo les pediría que por favor me la volvieran a exponer porque limito las papeletas para una complicación Vale la siguiente pregunta es para Teresa ¿qué estrategias tenemos para resolver el problema de catéter corto? por ejemplo la punta en el tronco iluminado una vez cortado o colocado? Los catéteres de hemodiálisis no se cortan los gizmats que se utilizan en hematología sí y la única alternativa es sustituir el catéter yo creo que hay que cambiarlo o sea un catéter corto mal posicionado sobre todo en la unión entre ambos troncos brachocicálicos venosos va a condicionar no solamente la formación de vaina y fibrina que yo creo que es una complicación en este caso menos sino la estenosis venosa central y probablemente en un paciente de hemodiálisis eso puede suponer pues una pérdida de accesos y impedir que se hagan fístulas de diálisis yo creo que lo que hay que hacer es cambiarlo y ya está y punto no se puede hacer otra cosa los catéteres de hemodiálisis tienen la ventaja de que se puede utilizar el mismo túnel en muchas ocasiones se pueden cambiar con dos guías rígidas si te permite pasar a través de del túnel que se ha formado intravascular que a veces es difícil hay algunos catéteres algunas marcas que llevan unos dispositivos intraluminales tipo dilatadores que permiten que sea más fácil colocarlos otros no y si no pues bueno pues hay que disecar a nivel del cuello cambiarlo y ya está y para la angioplastia preguntan de la vaina de fibrina ¿hay que poner heparina? no yo no pongo heparina no 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 pongo heparina lo que queremos es romperla realmente no es una angioplastia de un vaso sino que lo que tú quieres es romper la vaina si un catéter de hemodiálisis tiene un 15,5 frens eso corresponde a unos 5 milímetros 5 o 6 milímetros cualquier balón que supere ese diámetro te hace romper la vaina de fibrina por eso he dicho que con un balón de 8 o 10 milímetros va a ser más que suficiente porque no queremos dilatar la vena lo que queremos es romper la vaina en el caso que os he puesto era claro se ve que que el contraste está situado por dentro y por fuera de la vaina es decir que no hay una estenosis venosa central sino que lo que hay es una una vaina de fibrina y es hoy en día el tratamiento de lesión si no se responde al tratamiento fibrino el tratamiento fibrinolítico antes con RTPA y ahora ya que no tenemos RTPA con oroquinasa y también bueno a nosotros no nos va mal pasa una guía teflonada que lo suele hacer enfermería también nos lo hace es decir pasa una guía teflonada por ambas luces y a continuación ponemos el fibrinolítico si eso no funciona pues hay que hacer una angioplastia de la vaina y recambiar el catéter y respecto a esta angioplastia Teresa nos pregunta también cuánto tiempo debemos dejar delatado el balón solo unos segundos solo unos segundos hasta que se rompa y ya está no es una angioplastia y no suele ser excesivamente dura no suelen hacer falta balones de alta presión ni nada y es que caen muchos trucos porque otro de los problemas a veces lo que cuesta mucho trabajo es quitar el catéter un catéter de hemodiálisis que lleva mucho tiempo colocado porque el catéter se adhiere a esa vaina y también al trayecto extravascular que tiene y a veces que no hay manera humana de quitarla de quitarlo y bueno uno de los trucos que ya no me ha dado tiempo a hacerlo es meter balones de menor calibre por dentro claro por cada una de las luces y hacer angioplastia por dentro o sea dentro del catéter normalmente los balones que van por guías de 0 a 18 que son de bajo perfil te permite incluso hasta meter un balón de 5 milímetros por cada una de las luces y haces una angioplastia de los dos al mismo tiempo y luego también inflando un poquito al balón te ayuda a retirarlo pero que eso sí que es un truco a la hora del recambio ¿y interesa el recambio lo hacemos sobre el túnel? o recambio del túnel y podemos lo hacemos sobre el túnel y si está si a veces no puedes porque la vaina de fibrino es muy intensa entonces hay que disecar pero siempre utilizamos el mismo túnel a no ser que haya un dato de tunelitis la que yo he enseñado aparte que tiene una vaina de fibrino es que había datos feos no era una tunelitis muy clara pero ya si te está supurando algo de líquido por el túnel pues la verdad es que te arriesgas que con que con la yo que sé es agresivo ¿no? el cambiar quitar quitar el dacron la vaina que rodea pues que te haga una tunelitis a posteriori ¿no? entonces sí que hay que hacer un nuevo túnel ¿ahora vosotros lo hacéis igual? sí aparte que bueno yo no voy a contradecir a Teresa en accesos basuros no, ¿por qué? ¿me puedes contradecir? por supuesto que sí claro que sí hombre seguro que hay trucos que yo no sé que yo no conozco eso está claro estamos aquí para eso para que la gente diga trucos nuevos o que conozca una pregunta para Ana que la voy a leer desde un técnico de aquí de Valladolid Jorge Gallego un saludo pedazo de técnico pregunta para Ana ¿medís con el brazo en la abducción? lo digo porque a veces cambia mucho el posicionamiento al abducir el brazo de hecho tenemos imágenes finales medimos con el brazo en 90 grados con respecto al paciente el PIB viene preparado para eso nosotros nos aseguramos de que la guía está en el sitio donde queremos dejar la punta del catéter y medimos hasta la primera marca normalmente funciona y queda bien queda bien cortado vale yo quiero comentaros ya que está aquí Ana deciros que la gente sobre todo la gente de enfermería que a veces es más difícil colocar un PIC que colocar un acceso venoso central venoso yo creo que todos nos hemos llegado a estar hasta una hora hora y media intentando colocar un PIC y bueno coger una yugular es bastante más fácil que coger muchas veces una basílica sobre todo en pacientes edematosos y obesos donde puede ser una labor a veces imposible y cuando encuentras una estenosis central intentar pasar el PIC también llega a ser a veces muy difícil que parece que es algo como que muy simple pero no realmente es un procedimiento complicado no hay enemigo pequeño que llamamos nosotros Ana y cuando estaría contraindicado poner un PIC o sea que vena dices aquí no lo voy a poner hombre pues una vena que no se comprime una vena muy finita muy pequeña hay muchísimas indicaciones que te dicen que ahí no puedes poner un PIC de hecho hay pacientes que no tienen venos para ponerle un PIC y en esos casos ¿qué hacemos? yo si estamos a tiempo que creo que si no nos hemos pasado mucho de la hora tenía una pregunta también para Sara quería preguntar en pacientes con bifurcaciones femorales altas que tienen porciones de arterias femorales comunes muy pequeñas ¿te planteas en algún caso muy extremo ir de entrada por otro acceso porque tienes mucho riesgo de pinchar muy arriba o muy abajo o intentas apurar el acceso femoral porque dices aunque sea pequeña le voy a dar o ¿cómo planteas esta situación? yo hay hay una máxima que repito hasta la sociedad hay varias porque soy un poco pesada con algunos temas pero para mí es fundamental la multidisciplinaridad y llevarte bien con los cirujanos vasculares sobre todo cuando puedes tener este tipo de conflictos alguna vez hemos pinchado femorales muy altas y es o sea te puedes meter en un jardín considerable yo creo que cuantas más herramientas tengas mejor cuantos más accesos conozcas mejor a veces no puedes ir por el brazo porque el material que tienes que utilizar es incompatible con el frenchaje con los frenches que puedes meter en un brazo pero es importante que tengas todos estos skills y que tengas todas estas habilidades y tengas alternativas a los accesos si tengo que ir por esa fe moral porque tengo que ir y sé que la función va a ser complicada desde luego ecografía con todo el cariño del mundo intentar hacerlo y cuando vayas a retirar y tengas que hacer la compresión desde luego tomar las mil y una precauciones y tener al cirujano vascular sobre aviso por si acaso porque alguna vez ha habido algún tomate y tener que abrir la ingle rápido y bueno si te lo puedes evitar hay veces que no se puede evitar pero si te lo puedes evitar desde luego poner todas las herramientas para que las cosas vayan lo más fluidas posible y si hay complicaciones que se resuelvan Elena ¿tienes alguna pregunta? Sí por ahora no hay más preguntas en el chat yo quería hablar bueno que Teresa comente un poco ya lo hablamos en la serán pero creo que el público aquí es diferente recalcar la importancia del acceso vascular en el paciente hemodiálisis Sí bueno hay una sesión que se va a hacer en septiembre me parece en octubre sobre accesos vasculares y bueno yo creo que muchas veces lo hemos remarcado es algo que cada vez está aumentando es decir más de por encima de los 70-80 años el porcentaje de pacientes que van a entrar en diálisis es muy importante hay que preservar siempre las venas de los pacientes y luego bueno que no sé nos veo y luego no sé si se nos ve o no porque es que sí y luego también comentar que el acceso desde luego los catéteres es el peor de todos los accesos venosos que tiene un paciente de hemodiálisis que el acceso mejor es la cístula de diálisis si puede ser la nativa desde luego sobre la protésica y que el catéter va a producir importantes complicaciones tanto infección infecciosas como trombóticas entonces el manejo tiene que ser súper cuidadoso tenemos que manejar no solamente el posicionamiento sino no lesionar las venas la punción venosa en yugular debe ser lo más baja posible en femoral sobre la cabeza la cabeza del fémur para comprimir adecuadamente en el caso de que tengamos complicaciones hacer túneles lo suficientemente largos para que el dacron esté bien posicionado y bueno yo creo que eso es lo vital y lo importante y yo espero que todo el mundo sepa eso que hay que evitar los catéteres venosos centrales de hemodiálisis siempre que se pueda y en el caso que haya colocarlos que yo creo que cada vez se colocan más por el envejecimiento poblacional por la gente que no le gustan los pinchazos por mil razones pues que hacerlo pues con mucho método y yo decir también que yo no tengo ningún compromiso ni tengo ningún conflicto de interés con ninguna empresa comercial por eso no he querido decir marcas y que bueno pues a ver si las nuevas guías del acceso vascular que parece que se van a hacer pues ya se decide que hay algún catéter mejor que otro o no yo creo que es súper importante además que tengamos en cuenta el concepto de preservación de capital venoso porque los pacientes necrópatas a veces y parece mentira en el 2024 se quedan sin venas por las que acceder para hacer una hemodiálisis y es muy triste que le tengas que decir a un paciente es que no tienes otro acceso por donde hacer la hemodiálisis entonces desde el inicio de nuestra vida sanitaria es fundamental que oye si me puedes pinchar en la mano no me pinches en la flexura si puedes no tocarme la basílica pínchame la flexura quiero decir hay que ser muy conscientes en el hospital de que aunque lo fácil es coger una vía gordita que está ahí llamándonos y que se va a pinchar desde la puerta coño hay que pensar un poco en la vida a largo plazo de los pacientes sobre todo los pacientes necrópatas y el manejo de este tipo de pacientes el cuidado que hay que tener las fístulas que es que son pacientes complejos pero son pacientes que pasan mucho tiempo en el hospital que vienen muchas veces que están cansados que tienen procedimientos médicos complicados que es que a lo mejor si nosotros tuviéramos que meternos en una sala tres días a la semana a estar tumbados tres o cuatro horas y que además nos digan que oye usted no se mueva y ahora comprima durante 20 minutos antes de irse a lo mejor nuestro humor tampoco era el mejor entonces hay que ser un poco conscientes del contexto emocional y social que tienen estos pacientes y cuidarlos y saber que la colocación de un patéter central implica ya una astenosis aunque se coloque tres días de manera puntual implica una astenosis en un porcentaje altísimo de casos entonces si nos lo podemos evitar vamos a cuidar el árbol vascular y vamos a programar la vida de estos o sea la vida vascular de estos pacientes de una manera que ellos tengan una buena calidad percibida y nosotros podamos trabajar yo creo que lo que ha dicho Sara es muy importante porque el principal causa de ingreso hospitalario y de gasto hospitalario en el paciente de hemodiálisis es el acceso vascular y que las complicaciones van asociadas a los catéteres de hemodiálisis y en segundo lugar a las fístulas protésicas yo creo que eso es básico es decir lo que ha comentado Sara es vital y también decir que el 13% aproximadamente el 12 o 13% de los pacientes en hemodiálisis fallecen porque no tienen un acceso vascular para dializarse que no es ninguna tontería yo creo que es que es muy importante luego quería hacer un inciso sobre lo que habéis comentado antes de que si había una bifurcación en la punción arterial una bifurcación arterial alta yo lo que siempre hago es pinchar la femoral me da igual que sea la femoral superficial o la femoral común encima de la cabeza femoral es decir la cabeza del femur porque lo que intentamos es que la compresión sobre la cabeza que es una base ósea nos haga una buena compresión y evite la producción de hematomas y además nos aseguramos que estamos por debajo del canal inguinal que no siempre el canal inguinal y el preguinal están en la misma posición sobre todo en personas obesas o mayores entonces bueno yo creo que si no si la femoral superficial es de buen calibre y la femoral superficial está sana yo creo que puede ser un buen acceso siempre que se sitúe encima de la cabeza femoral que a mí desde luego ahí no me da miedo pincharla y que debemos pinchar también más radiales que los radiologos vasculares no nos gustan y si hacemos un estudio sabemos que las complicaciones de la radial son inferiores a las complicaciones de la femoral aunque no es lo que habemos de crear yo creo que cuando la radial tiene dos milímetros de diámetro pues hay que pincharla a no ser que tengamos que utilizar pues bueno sistemas introductores de alto diámetro que es un buen acceso muy cómodo para el paciente y que además nos permite en cabeza y más material largo para ello nos facilita un poco el futuro pasa que no estamos acostumbrados y nos da miedo pero está más cómoda la femoral toda la vida la hemos hecho pero yo creo que hay que usarlo más tenemos introductores largos que ya nos permiten situarnos en la horda abdominal hay balones hay catéteres perfectamente diseñados incluso para las quimioembolizaciones para los estén y desde luego el paciente lo agradece que se nos olvida a veces la satisfacción del propio paciente y ya está bueno pues nada más hay una última pregunta en el chat Ariela Gómez pregunta ¿cuándo ¿cuándo colocar cuánto colocar de trombina en el manejo opcional de los pseudoneurismas? es para Sara esta yo nunca uso toda la trombina que viene en el sistema voy inyectando y veo cómo se va trombosando y en el momento en el que esté trombosado compresión y resolver no hay un volumen tienes que ir viendo el manejo de los pseudos con inyección de trombina tiene su curva de aprendizaje como todo pero yo creo que es una técnica que merece la pena aprender que es una resolución rápida es segura aunque al principio te da un poco de miedo pensando que la trombina va a emigrar y se va a ir a cuenca pero pero yo creo que es es una técnica relativamente sencilla y que resuelve hay pseudos que parecen enormes y luego pones nada un poco de trombina y enseguida ya siempre suele ser menos de lo que esperas o sea hay veces que es un chin y se te ha trombosado todo el pseudoneurismas ¿alguno ponéis el fibrinógeno junto con la trombina o lo descartáis el fibrinógeno? yo lo uso no sé para qué viene en el paquete yo tampoco yo solo pongo la trombina me contaban hace poco que lo ponían yo también uso solo trombina pero que recanalizaba menos si pones los dos componentes por saber si lo es que el segundo componente en la preparación o en la presentación anterior antigua la fibrinógeno todo eso que venía el cálcio no sé cuánta eso era de origen bovino y la trombina era trombina humana entonces eso era una de las razones por las cuales solo usábamos también la trombina y yo creo que seguimos usando la trombina y a mí me funciona bien solo en la trombina y a veces tenemos este defecto ¿no? de hago esto esto me funciona ¿para qué voy a cambiar? en el nuevo preparado en el nuevo preparado es todo origen humano es decir que ya no existe el problema de que sea de origen bovino y es todo humano pero yo creo que todos seguimos usando la trombina ¿no? y la verdad es que yo creo que va muy bien como dice Sara y y no yo no he tenido trombosis arteriales nunca ni tampoco trombosis venosa que son las que están descritas porque la trombina se difunde por el tejido celular subcutáneo desde el pseudanurisma y la vena que tiene un flujo mucho más lento es la que puede trombosarse la trombina que te pasa por el cuello del pseudanurisma al lecho arterial se se inactiva inmediatamente por el propio flujo que tienes por eso son más pueden tener más complicaciones los pseudanurismas por ejemplo a nivel de la muñeca porque el flujo es más lento que en una femoral ¿no? en la femoral pues hay menos complicaciones y tienes un paciente que no tiene una isquemia crítica ¿no? de miembros no sé lo que piensa Sara pero vamos no, no, sí a mí desde luego lo que está claro es que a mí me da mucha seguridad de inyectar la trombina y de repente ver que se acaba el flujo ahí o sea he tenido alguna complicación con pseudos en pacientes con arteritis con problemas serios de arterias y puedes pasar un rato regular muy regular entonces tener esto esta herramienta me parece fundamental Muy bien pues yo creo ya que no hay ninguna pregunta más bueno seguro que sí pero ya nos estamos excediendo un poquito de la de la de la hora he compartido en la pantalla el programa de los siguientes webinars que serán ya después del verano en septiembre octubre y noviembre tenemos por ahí pendiente que ya confirmaremos una charla de ablación con el doctor Abadal que está por fijarse la fecha y y nada más muchas gracias a a los ponentes por estas fantásticas charlas y compartir los consejos hoy esta tarde y y gracias Elena también por por organizarlo Bueno por muchísimas veces a vosotros Gracias a todos Gracias Por invitar Igualmente Buen verano Hasta luego Venga Adiós Hasta luego Adiós 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 Adiós